¡Suscríbete! Carlos Salazar que volvió a hacer gol se está acoplando muy bien a la primera división minuto 22 acá la prolongación la pelota que queda que sí, que no salió Salazar y bombazo de los pocos candidatos que podemos sacar de esta jornada uy, sí, está difícil de siete goles tenés que sacar la mitad fortuna o no, pero igual le salió la jugada le salió la jugada bien colocado no sé si fue con túnel incluido por cierto, este partido pudo haber tenido un segundo gol y aún me estoy preguntando ¿por qué lo anula? y todo fuera el lugar y esa es una muy buena pregunta yo no entiendo es que nadie entiende qué pasó nadie entiende qué pasó no se sabe qué pasó lo único es que arrancó fuera el lugar, pero no se ve bueno, ya vamos a tener la toma seguramente a ver, este partido suponía destapar la realidad de ambos equipos ¿qué realidades terminaron viendo en este partido? aquí sí te compro que está creciendo el equipo es que esa era la pregunta ¿cuál de los dos equipos lleva un mejor crecimiento? ¿o a quién se le ve que tiene como un techo más alto? a ver y Chalate el partido lo pintábamos como el partido de la jornada por lo parejo que pintaba Ser y fue parejo bueno, el segundo contra tercer lugar sí, fue parejo porque un 1 a 0 es un resultado cerrado pero Chalate tiene al parecer un techo un poco más alto que Jocoro es de ver también ahora, en este partido perdón que te interrumpa porque yo no pienso igual no fue un partido parejo quizás el marcador te indica eso el papel Chalate superior pero Jocoro tuvo la misma cantidad de tiros a marco que yo cero y cero entonces eso te termina respondiendo quien tiene un techo más alto quien genera más fútbol quien juega más bonito o mejor dependiendo a cada quien que le guste ¿verdad? ¿qué ha logrado demostrar Chalate en esta racha positiva de 5 partidos sin perder 4 victorias? preguntarle al norteño yo creo que ya encontró el camino pero lo que sí me llama la atención a mí que ahora es constante ya ganó de visita llega a casa y se hace fuerte eso es bien importante que no caiga como siempre lo criticábamos que ganaba uno perdía dos perdía dos ahora no yo creo que ahora están bien mentalizados bien compenetrados de que creen ellos y van de visita y juegan bien yo te voy a dar otra respuesta a la misma pregunta y es, decíamos el torneo pasado ¿es algo de una sola vez? lo que le dimos a Chalate yo creo que Chalate por el momento por lo que se está viendo no debería sorprender si vuelve a repetir o si vuelve a llegar lejos lo que pasa es que lo que sorprendió un poquito fue el mal arranque que tuvo ¿no? sí, sí, sí pero ahorita ya está mejorando en pos de buscar replicar lo del torneo se me viene a la mente las palabras prepartido porque hicimos la previa de ese partido ¿te acordás? alianza Chalate en el Cuscatlán sí es cierto en ese partido en la previa Dawson Prado Dawson Prado nos dio una entrevista y él mencionaba necesitamos tiempo para irnos acoplando a partir de ese partido hubo un punto de inflexión tremendo y perdón que te interrumpa es el único equipo que realmente está demostrando ese avance ese crecimiento esa evolución que era cuestión de tiempo y lo decíamos en algún momento y el Pascaro lo mencionaba yo lo secundaba era cuestión de tiempo porque tiene un tremendo entrenador y si hay que pararse y quitarse el sombrero ante un entrenador yo te digo que para mí lo de Eric Dawson Prado es tremendo a mí me encanta su filosofía a mí me encanta su trabajo porque es muy pensante tenemos un estratega nacional y han hecho una mancuerna muy buena con Pancho Cibrián entonces ya no es casualidad lo del torneo anterior con este crecimiento que le estamos viendo en este torneo salud gracias y hay que esperar más del charlate todavía ojalá que sí que sí gran desafío para mantener y no conformarse y tiene que visitar al FAS mira yo creo que aparte de que Dawson siempre aún estando el equipo ahí dando hay que hablar de cómo han asimilado los jugadores porque no hay técnico bueno si no tenés jugadores que te entiendan tu filosofía yo creo que eso es lo interesante ¿pudieras decir que es por esa la razón que ha evolucionado tanto este equipo? sí porque Dawson es un entrenador que trabaja tácticamente ¿no? y nuestro fútbol nosotros los futbolistas acá tácticamente dejamos mucho que desear y y Charlatenango lo que estoy viendo es que ya como que juega algo ya juega algo entonces eso es un un gran avance sin duda aún más grande el avance sería sacar puntos de su visita entre semana por cierto rapidito porque me me mandan un mensaje que supuestamente se anula el gol de Chalate porque había un pito en las graderíos y el equipo de Jocoro se confunde con ese pito entonces por eso podría haber venido la anulación del gol porque era golazo bien definido para mí era el gol de la jornada que calidad gracias muy bien fiscal voy contigo muchas gracias seguramente quien silbó quien hizo el silbato era un hincha de Chalate obviamente porque un hincha de Jocoro no te llega hasta Chalatenango tenés que recorrer el país de norte a sur bueno ojalá que haya valido la pena ese silbido lo que fue ya ya si me salgo un cafecito no vámonos a continuación con declaraciones después del partido escuchemos estamos expuestos a los tres resultados que por lógica se dan venimos pues y como siempre venimos a proponer venimos a buscar un resultado que nos permitiera seguir pues en la ruta que hemos trazado lastimosamente pues las cosas no se nos dieron ahorita en la acción del gol pues fue un error puntual de nosotros un descuido en la marca en la salida y yo siento pues de que más sin embargo el comportamiento de los muchachos va en crecimiento así es de que nos vamos tristes verdad por la derrota no muy satisfecho con el funcionamiento de esta noche de todo el equipo pero de alguna manera pues yo creo que que podemos seguir mejorando durante